Este nuevo hallazgo de gas y de crudo liviano del departamento del Casanare es un hito muy importante para Ecopetrol, ya que impulsa nuestra actividad exploratoria en el Piedemonte de Janeiro. El pozo Lidia-Yedo-Leodos es un pozo 100% Ecopetrol y que tiene una ubicación estratégica importante, ya que está en la cercanía de los campos de Cusiana y de Copiagua que hoy aportan el 60% del gas que consumimos los colombianos. Esta situación nos permite aprovechar la infraestructura existente y facilitar el desarrollo de este nuevo descubrimiento. También vale la pena destacar que este éxito exploratorio también se logró con excelente desempeño en términos de salud, de seguridad industrial y de medio ambiente.